música relajante número 6 nombre de la música cielo azul claro autor alexander nacarada esta música es ideal para dar un toque relajante especial a tus proyectos les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música